hola mis queridos amigos bienvenidos a arte y cocina con Lizzie bienvenidos a mi casita ustedes mi querida familia cibernética bueno ya hoy llegó el día de hacer el haul que le estaba diciendo tengo un super haul porque he estado guardando hace como cuatro semanas cuando comencé a ver las cositas de de san valentín y también luego que el año viejo se fue el nuevo vino ustedes saben que ponen cosas en especial y compré dos o tres cosas lamentablemente este año no tuve mucha suerte porque muchas de las tiendas la gente inmediata inmediatamente pusieron el 66 por ciento o el 50 por ciento pues se lo llevaron todo y este año no me sentí como rapidito ir a correr a buscar los especiales pero tengo unas cuantas cositas y de ahí vamos a sacar unas cuantas ideas ok así que quédate conmigo que te voy a decir lo que conseguí en el dólar tree general dólar hobby lobby y creo que hasta ahí llegué así que no te me vayas que esto se pone bien interesante está chévere va a estar bien chévere para que ustedes cojan ideas bueno aquí sentadita porque así se me hace más fácil poner de señales a ustedes las cositas que tengo y lo trate de dividir en secciones para que ustedes este entienda mejor y lo puedan apreciar mejor lo que yo le voy a enseñar vamos a empezar con el dollar tree que es el más que a mí me gusta y yo sé que es el más que ustedes les gusta también así que vamos a empezar con las velas miren conseguí estas velitas tienen su tapita y ahora que viene el día de san valentín son son muy buenas para regalos estas huelen muy bueno tienen un olor muy bueno y miren la tapita que tiene ya los corazoncitos este es coconut vanilla ok vanilla con coco y huele riquísima también conseguir a beber tengo cuatro diferentes clases el lavender colorcito lila tengo este que es dorado el rojo y el rosita ok aquí está entonces vamos a ver a cómo huelen esto es ustedes pueden coger mucho de este huele como a peper me déjame ver lo que es cinnamon sparkle pero sí mira eso mira ustedes pueden adornar estas velitas y regalarlas ahora para el día del amor y de la amistad esta es de raspberry se llama raspberry kisses y no me gustó el olor para nada pero a lo mejor a otra persona le gusta verdad y esta que está aquí que es la rosita es macaroons pink sugar macaroons y huele ok no no es este un olor que me encante pero a la verdad que rosita está súper súper precioso eso es que ese es el color que a mí me encanta además de estas cuatro velitas que conseguí también miren esta que cosa más chula este la conseguí en este color lilita o lavender el agua rosita yo las encuentro preciosa y esto es algo que se que se puede reciclar puedes usar de los envases otra vez para poner velitas y cosas así así que vamos a tratar esta también y recuerdes en el motivo de esta presentación en realidad del dólar tri cuando diseño las cositas de de san valentín es para que cojan ideas huele muy bueno las pueden adornar como ya lo había dicho y les sale cositas bien lindas este es para relax este es para serenity cuando se bañan y eso pueden coger como si fuera un spa en su misma casita y prender sus velitas este huele riquísimo el de relax huele riquísimo déjenme decirles que yo fui como a seis o siete diferentes tiendas esto no lo conseguí solamente en una no todas ellas venden cositas diferentes como ya yo lo había dicho muchas veces y en florida creo que fui como a tres tres y todas 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 tienen cosas diferentes un este riquísimo también que dice para relax el rosita y este es son dry linen también riquísima ok miren qué cosa más linda y estén pendiente de las ideas que yo le voy a dar luego de esto porque una vez ya yo comience con esto comenzamos a hacer otra vez dos o tres cositas en kraft que tanto me encanta porque en estos días lo que he estado es cocina y cocina y cocina las navidades imagínense ok estas son otras dos velitas esta dice home estas dos dicen home miren qué cosa más chula muy bonita me encantaron tiene un olor muy bonito miren esto para ahora para regalitos qué cosa más linda miren y para el día de las madres también este dice you are the best part of my day entonces estas largas que ya ustedes están eh yo creo que ustedes ya han visto mucho de estas así pero yo nunca las había visto en roja ya yo la había enseñado la blanca la peach y esta que se puede usar ahora para el día de san valentín esa no tiene olor entonces estos son miren qué cosa más chula también y aquí ustedes pueden ponerle un arreglito pueden ponerle dulce pueden ponerle vela lo que ustedes así deseen y están de lo más linda y tienen su corazoncito que dice amor bueno love esta base me encantó ok así que ya tienen esa basecita le ponen una flor y la dan de regalo y ya como les dije no tan solo para san valentín también puede ser para el día de las madres que vienen no es que me esté adelantando hasta el día de las madres que últimamente para mí los meses y los días y las horas se van tan y tan rápido mis amores que si no le doy las ideas ahora definitivamente no voy a poder dárselas porque ya cuando llega el día entonces el día que ya yo los tengo que tener ustedes al día miren esto de poner los tea lights tienen diferentes tamaños ok tienen el grande el chiquito y el mediano entonces yo voy a hacer un arreglo con esto que espero que le dé ideas a ustedes esto se usa mucho también quinceañeros en bodas y por un dólar cada uno definitivamente vale la pena ok moviéndonos ahora para otras cositas conseguí este envase yo nunca lo había visto y vamos a ver que sacamos de este envase si hacemos algo esto me fascinó esto lo puedes usar como envase o lo puedes usar para poner vino o algo así se ven bien bonitos yo los he visto en tiendas donde sirven el vino en estos envases una de las cosas que he conseguido que más me ha gustado son estas botellitas la verdad que están bien bien chulas miren miren que linda tiene su taponcito aquí ustedes pueden hacer y vender las sales o craft o lo que ustedes quieran o echar o echar en verdad lo que ustedes deseen perfume miren que cosa más linda la tienen en color claro y la tienen en color rosita esos fueron los dos únicos colores que yo conseguí pero miren esto esto me encantó esto es de cemento lo pueden pintar de hecho yo lo quiero para mí esas pinturitas son de lo más buena no son tan mal tienen este miren que cosa más linda este y miren los diseños de los demás este dice you rock y yo creo que yo lo voy a poner en mi jardín cuando comience a hacer y miren el de la abejita que ustedes saben que a mi las abejitas me encantan los voy a pintar y los voy a poner en mi jardín cuando empiece la primavera también tengo esto que me gustó lo que me gustó mucho en realidad fueron los corazones yo les digo los puffy heart ellos los tienen en rosita estos se ponen en las puertas en rojo con blanco y en rosita más oscuro rojo y blanco los corazoncitos medio fuchita entonces están estas canastitas que son a dos por un dólar y esto le da más todavía idea de hacer sus regalitos aquí ¿verdad? también encontré estos envases que están chulos y este en la parte de arriba dice sweets for you así que para que echen unos dulcecitos estas canastitas o como ustedes le dicen a esto yo le digo los litter buckets ok esto también están que esto hace unos arreglos con dulces pero divino y pasando por la tienda me encontré con estas pantallitas miren que cosa más linda por un dólar y las tienen en color plata también y tienen muchos muchos estilos lo que pasa que definitivamente pues no podía comprarlos porque yo las uso mucho a mí me gustan las pantallas grandes pero tengo un segundo huequito a lo mejor me las pongo ahí también conseguí las lucecitas ok esas son las lucecitas ustedes saben que yo las uso mucho me encantó esta tarjetita podemos usar estas paletitas para algún regalo tu de sweetest daughter esa me gustó mucho miren esto miren esto los fortune cookies eso me encantó a ver que yo me saco que idea me viene para este hacer algo con ellos porque me fascinó y este librito be my valentine me encantó también todos los que ustedes ven aquí a mí me encanta porque si no lo hubiese comprado ok y estas cajitas y tienen cajitas pero preciosas 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 esto yo lo compré porque me dio idea en que parece de popcorn se lo estoy enseñando porque esto aquí ustedes pueden usarla vamos a abrirla esto está en donde están las cosas para cumpleaños y cositas así pero miren miren que fácil traen 8 no traen 5 y si ustedes no quieren gastar mucho pues definitivamente miren compren esto aquí le ponen un papelito le ponen unos dulcecitos y ya para las personas que trabajan con ustedes o algún cliente miren le ponen un corazoncito aquí al frente y ya aquí adentro puede hacer un regalito de lo más chulo así que lo compré porque le quería dar ideas y yo también tengo ideas para esto que es que me encantó entonces siguiendo conseguí esto que me estuvo bien curioso tiene luz y dice today will be awesome entonces en la parte de atrás dice out of office me encantó lo voy a poner en mi craft room porque me gustó mucho 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 a lo mejor le cambié el color pero tú sabes que el color rosa para mí me encantó entonces ahora hay más todavía hay más todavía de de San Valentín pero les quiero enseñar esto esto lo conseguí también room mist me gustó mucho a mí me gusta echarle cuando me levanto en la en la cama mía para que se refresque miren qué cosa más chévere entonces estos son este los marca LA Colors que es una marca bastante buena son en forma de macarons las galletitas estas son en forma de macarons y estos fueron los tres que me gustó pero lo que tiene aquí adentro son para los labios ok esto y me encantó y esto divino también para ponérselo en una cajita para regalo también conseguí unos spray que es para refrescarse el cuerpo y este es de cinnamon y dice que es le voy a decir es body spray y tiene un poco de de perfume yo no los he olido dicen que es de April Bath and Shower nunca los había oído está este este otro el cranberry y el cinnamon y vamos vamos a probar vamos a oler esto a ver si este huele rico este casi no huele a nada el de cinnamon bien bien suave yo le voy a decir el más que me guste este es el de cranberry este huele bien bueno el de cranberry yo lo usaría como mist y también lo pueden poner encima de la ropa o llevárselo y usarlo en el baño este es cinnamon también entonces este otra vez el de cranberry compré dos cinnamon y dos cranberry el de cranberry es bien bueno huele riquísimo para refrescarse también conseguí esto que es para la cara es para para moisturizer ok me gustó por un dólar porque no entonces otra de estas cremitas estas vitaminas por un dólar también que caray y entonces esta es un fisher toner déjame oh este está tapado a ver si abre si ay que rico de verdad que huele a watermelon huele riquísimo de verdad que tiene un rucito bien bueno entonces fuera de lo lo de San Valentín también conseguí esto que es body oil por un dólar hay que tratar las cosas por un dólar porque no y esta vez vi que trajeron unas tijeras un poquitito más grandes tengo esa y compré esa yo uso mucho las tijeras las tengo por todos lados en la casa y esto para ponerlo en la nevera para recordarme de mis notitas y lo que tengo que hacer los días especialmente los apoyos para el doctor esa es mi vida la vida de los viejos y al doctor vamos a continuar con más cositas de San Valentín y aquí conseguí unas flores no se ven tan mal unas rositas estas me gustaron mucho entonces está este otro tipo y las rosas eso uno lo que hace es que las trata con cariño y cuando van a usarla las arreglan ni siquiera le pueden echar hasta un poquitito de agua con una botella de spray y ellas acomodan muchísimo mejor porque algunas veces vienen en la tienda desbaratadas pobres entonces esas son dos ramitos esta miren vienen así ya en el paquetito entonces pueden sacar una flor de aquí o dos y ponerlas aquí y miren que cosa más chula y lo que hay son más que dos dólares que les pareció le ponen un lacito y ya está y estas que le dicen wild flower estas yo creo que son azucenas y esta les encantaba a mi abuelita y me acordé de ella y quise comprarla bueno siguiendo que estaba hablándole de las flores encontré esto que también me encanta para hacer arreglitos florales y ahora vamos a seguir con más cositas de San Valentín tengo bastante una exageración yo lo voy a decir una exageración ya yo empecé a decorar mi casita con dos o tres cositas no gran cosa yo lo que hago son dos o tres cositas nada más pero anyway miren conseguí estos corazoncitos diferentes y me encanta para cuando yo hago arreglitos lamentablemente esto no se puede poner afuera porque se dañan rápido 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 ok también conseguí estas bolitas y ustedes van a ver si me sale lo que quiero hacer como yo las uso y miren estos corazoncitos para echárselo a las bases y se ven bien chulos ahí no se ven tan lindos vamos a abrirlo no son corazones son como diamantes mírenlos ahí y miren yo mirando aquí yo creía que eran corazones miren ese que hiciera ay padre yo creía que eran corazoncitos de verdad de verdad pero me encanta para echárselas a las bases bueno también en navidades también traen mucho de estos este buzoncitos ya ustedes verán estén pendientes porque de algunas cosas que yo tengo aquí yo les voy a enseñar a hacer estos dos o tres arreglitos para ustedes ideas miren conseguí estas medias que tengo una idea de lo que yo voy a hacer para presentárselas para unos esto miren que cosa más chula los gnomes saben que ustedes me encantan amigos gnomes las abelitas me encantan también tienen los perritos y miren los flamingos que cosa más linda todos están tan lindos pero yo les voy a dar una idea por eso compré esa cantidad de medias entonces miren que cosa más chévere este tienen este color y este color este es el más que me gusta ustedes saben pero mira que cosa más chula me tengo que estar doblando y volviendo porque los tengo en una bolsa los stickers que se pueden usar para cualquier cosita que ustedes quieran hacer estos vasitos si le van a regalar algo a los niñitos le echan dulces y también de una vez le sirven de los vasitos yo siempre tengo de esto en mi casa para los niñitos que me visitan y tienen muchas cintas bien bonitas se las voy a enseñar para que ustedes vean bueno miren las cintas que conseguí están de lo más chula traten de siempre comprar por lo menos dos paquetitos de ellas porque algunas veces si quieren hacer un lazo que le quede bien fluffy como digo yo grandecito que lo puedan abrir bien se lleva dos si van a hacer un lazo sumamente este pequeño pues solamente uno esto se puede usar todo el año este que es así miren este de corazones que cosa más linda lo pueden combinar con el rojo nada más y esto que están aquí que yo los encontré súper súper chulos me encantaron si los ven empiecen a comprarlo porque la verdad que están bien bien chulos entonces conseguí un scarf que esto solamente no se usa para uno usarlo en el cuello esto también tú lo puedes usar para hacer alguna clase de crack que chévere me tapa las cicatrices verdad yo no tengo complejos anyway bueno saliendo de esto vamos a ver tienen varios de estos coquecitos que aquí los usan muchísimo muchísimo para cualquier cosita y para guardar hasta salsa de tomate para decirle la verdad conseguí estos corazoncitos miren que cosa más chula para decorar esto para los dollies para los bizcochitos esto también es para hacer craft este tiene valentine love xox me encantó todo me encanta hablar y miren este corazoncito a lo mejor yo haga algún craft con esto que se vea diferente y con todo y esto así se ve bonito también y diferentes bling bling ustedes saben que a mi me encanta hacer cosas y ponerle las lucecitas tiene este que es el corazon grande ok también miren para echarle y empaquetar las cositas pero esto sirve para todo el año también los tissue papers también chulos también eh la bolsita y miren como se ve esta me encantó también chévere este otro hangers ustedes pueden usar los corazones para otro proyecto y ya esto se lo había enseñado así que vamos a continuar ahora con miren que cosa más linda para un Nora you are my person and all you need is love si ustedes quieren pueden borrar esto y hacer cualquier otra cosita los corazoncitos para que ustedes los puedan pintar y hacer lo que uno quiera aquí hay otro garland me llamó la atención ya verán el que lo voy a usar entonces miren estos este esto está tan lindo estos son unos globitos en forma de corazón y adentro si no me equivoco tiene ya miren que cosa tiene este unas cositas por dentro que cuando tú lo soplas se ven esas confeti que le llaman los encontré bien interesante aquí está otra tarjetita ok y yo la pienso usar en un proyecto y los stickers porque si ustedes quieren ponerle las botellitas o cualquier lado aquí tienen este este me gustó mucho esto se puede poner en los en las botellitas y esto también bien y claro no puede faltar los dulces ellos tienen varios dulces y ahorita yo creo que a lo mejor aparece en otra bolsa los tienen en rosita y tienen estos también que son en formita de corazón los dulces no podían faltar y siguiendo con las cosas de San Valentín entonces ahora vamos para los signs miren que cosa más linda está este entonces los de madera o esto es como madera compresada tantas cosas que se pueden poner y hacer con estos home deja ver si me da tiempo de hacer varios de esto para que ustedes vean lo lindo que se ve los por un dólar nadie puede cortar esto nosotros ya yo lo había dicho en otros holes que nosotros cortábamos este tipo de cosas y por un dólar yo nunca jamás compraría la madera para cortarlo porque miren que cosa más linda miren el corazón este empaderita panel este que es pequeñito miren este que cosa más hermosa este también y tiene el over de lady love aquí está esto ustedes saben que a mí me gusta muchísimo lo del trocito y miren pueden ponerle este también y se ve de lo más cómico si tienen una pared un poquito larguita grandecita los pueden poner los dos y se ven bien bonitos también conseguí este año que esto nada más no se usa verdad tú no lo puedes pintar y hacer otras cosas está este love entonces este dice love is patient love is kind y este dice all you need is love y esto por un dólar cada uno se lo digo que es definitivamente divino tengo este corazoncito ahora vamos a ver que vamos a hacer esto se lo tengo que enseñar porque le tengo una idea que es bien chévere para hacer los cupcakes los bizcochitos y al fin pude conseguir esto que esto en otros sitios ya hace como dos años que ha llegado y ahora fue que yo lo vine a conseguir aquí y miren que cosa más chévere si se prepara con flores esto se hace como un círculo y tengo unas cuantas ideas entonces tienen este que es el pequeñito también ok y esta canasta miren esto por un dólar esta canasta yo no lo puedo creer para organizar en su clúter o en su oficina o en el cuarto de sus niños miren que chulería como yo hago tanto crack es divino para mi para organizar se fueron a las millas del mundo estas canastitas se pueden hacer tantas cosas con ellas para esto para ponerlo en su baño con toallas le pueden poner algo aquí pueden pintar o ponerle toallas o miscelánea o lo que ustedes quieran la cuestión es que le voy a decir por un dólar pues yo le pondría un pedacito de cartón en la parte de abajo y miren la canasta por un dólar le ponen un pedacito de cartón y así se queda mucho más estable verdad que cosa más chula ay me encantó bueno siguiendo ahora con dos o tres cositas que conseguí ahora pues ya están empezando a poner las cosas para la primavera y lo que yo no lo que ellos hayan traído nuevo para mi pues yo lo compro miren esto es esto es para cuando uno siembra los tomates ok los pone los ubica entonces cuando crece la mata del tomate se aguanta con esto ay que divino y si van a hacer algún craft pues miren los círculos de alambre definitivamente les sirven para hacer cualquier cosa como si fuera hasta macrame esto que está aquí es para amarrar las matitas de tomate para que no se desvíen ay para empezar mis semillitas ay estoy tan excited a mi cuando se está acercando ya que viene el mes de febrero es frío pero después de febrero se empieza a poner y chévere entonces conseguí estos potecitos que tengo una idea esto aunque ustedes no lo crean a mi me encanta hacer esto y cuando los consigo ay yo me vuelvo loca porque yo me siento y empiezo a buscar los números y me entretengo un mundo aquí están los lapicitos nunca los había listo son nuevos son nuevos para mi y les voy a enseñar a hacer un un fairy garden este año si Dios así lo permite y miren lo que he conseguido estas cositas chiquititas que a mi me me encanta bueno todo me encanta es que no puedo dejar de decirlo y aquí está este veremos a ver como usaré ese fairy garden y aquí están estos otros ok y conseguí esta canastita también en el dollar tree entonces ellos tenían en especial ya varias cosas de navidad por 50% y conseguí estos platitos miren que cosa más chulería así son grandes se les puede poner el pastelito el arroz con gandules la ensaladita y están súper cómodos esto era de 2.75 menos el 50% que vino saliendo como a 1.40 cada uno ok los platitos miren conseguí estos que cosa más linda entonces salieron en 50 centavos también conseguí este lo mismo 50 centavos miren este que es más grande para que 50 centavos y estos traen 8 déjame ver si estos traen 8 ahí está y las servilletas que también salieron 16 por 50 centavos cada uno así que no puedo pedir más verdad porque ya para el año que viene yo guardo esto y ya tengo mis cositas y si es que alguien hace la cena de navidad y no sea yo pues entonces yo se lo paso a esta persona para que ya tenga esto preparadito así el gasto cuando viene ya la navidad pues definitivamente es menos bueno también conseguí dos o tres cositas que me gustaron mucho yo trato de comprar lo más que me guste porque les voy a decir sinceramente hay cosas aquí que tú las puedes usar para todo el año como todas como estas bolsitas para echar regalos esto se puede usar para todo el año esto se puede usar para craft por 50 centavos y miren conseguí los mini como yo les digo para los crafts que yo hago en las navidades que chulería y esto lo podría conseguir pero el año que viene no este año a fin de año yo quiero ir a una feria y ya tengo mis arbolitos que yo los arreglo bien bonitos yo les di clase este año de cómo prepararlos y definitivamente se ven bien chulos aquí hay más arbolitos yo creo que estos son más chiquitos que estos si estos son más pequeñitos y aquí está otra vez otro de este que se puede usar también todo el año y los santa claus miren que cosa más chula y estos eran de 3 dólares y me salieron en 1.50 ay mamá que cosa linda que este año pienso poner el arbolito de navidad conseguí estas también eran 50% por 50 yo uso mucho los berries estos berries yo los uso mucho para decorar y las tazas que se ven como tazas de aquellos de los 50 que se ven bien chulas este año se me hizo difícil conseguir varias entonces lo que yo quiero es hacer crash con ellas ahora el año entrante porque como les dije quiero ir a una de las ferias este año el año pasado no pude ir pero este año quiero ir entonces esto se ve tan lindo uno le echa dinero y es para regalitos 50 centavos cada uno de un dólar miren que cosita más chulita bueno yo le había dicho este año no conseguí muchísimas cosas en especial pero lo suficiente para este año decorar y hacer también en family dólar conseguí este bolito de navidad que es un fiber optic por 7.50 miren que cosa más chulita de 15 dólares le quitas el 50% y este déjame ver si hice las medidas este es chiquito pero es bien grande mide 32 pulgadas así que para una mesita o algo así y conseguí este de 6 pies que era de 30 lo conseguí en 15 dólares aquí está de 30 lo conseguí a 15 dólares y es blanco también lo tenían como en aluminio que se ve de lo más chulo esto también fue si no me equivoco esto también fue family dólar conseguí unas bolsitas y recuerden que con esto uno puede hacer craft mi gente tenemos que para regalo uno corta el trocito lo pega en algún lado como si fuera de copas y sale de romar bien miren que cosa más chévere para hacer los arreglitos merry christmas y conseguí estas estrellitas que también tengo una idea que voy a hacer este año con ellas cuando ya llegue el momento de usarlas ok las gotitas de nieve que yo les llamo hay otro miren el muñequito de nieve que es mi favorito de 3 dólares salió a 1.50 y estas otras bolitas así que en el family dólar tuve más suerte que en el dólar 3 pero ya todo todo se ha ido y ahora lo que hacen las tiendas es que lo que queda mejor ellos lo que hacen es que lo lo empacan lo guardan y lo usan este año a finales de este año otra vez yo no los culpo verdad porque y aquí también está esto que lo conseguí esto fueron 50 centavos cada uno de un dólar no podía faltar el carrito conseguí uno y esto me encantó fíjense esto me gustó mucho chiquitito a ver que yo saco este año con esto y estos redonditos que se pueden usar para todo el año también me costó 50 centavos cada uno que les parece y ahora continuando con Hobby Lobby que es mi tienda favorita lamentablemente este año no conseguí el año pasado yo conseguí el 90% manteles decoraciones un montón de cosas esta vez no llegó más que hasta el 66% y ya se había ido todo pero por lo menos conseguí cositas que voy a necesitar para usarlo en navidad yo lo había dicho cuando hice arreglitos para ustedes para las navidades que empezarán a comprar cositas miniaturas para arreglar esas cajitas que yo les enseñe a hacer así que conseguí varias cositas no mucho pero por lo menos con lo que ya yo tengo y lo que conseguí este año es suficiente va a ser por lo menos bonita bonita tres de esas cajitas miren lo primero que conseguí fueron estos arbolitos ¿ves? que uno los puede usar en esas cajitas los abre esto es para poner un retrato o algo pero esto se le elimina y esto era de 3.99 pero con el 66% salió muchísimo más barato también conseguí estas lamparitas que me llamaron la atención y esta se puede usar todo el año esta era de 7.99 pero le quitas el 66% miren que cosita más chula me gustaron muchísimo unos botones que eran de 6.99 también pagué el 66% miren estos botoncitos se pueden usar para hacer naricitas de algo que ustedes quieran hacer yo compré estos dos paquetitos ellos los dos son diferentes servilletas que se pueden usar para el decopage conseguí esta que era de 9.99 salió como en 3 algo este era de 5.99 recuerden quitarle el 66% las gotitas de nieve que yo le llamo los no men esto se le quita esto de arriba y lo podemos hacer en el craft esto me llamó la atención porque la verdad que se puede echar en cualquier otra cosa miren esto es para coger los baños se lo echan cuando se están bañando en la bañera se derriten le llaman bath confetti era de 4.99 menos el 66% entonces están estos stickers que ustedes dirán tanto stickers pero para hacer lo que yo le digo para ahora para craft es una chulería esto que conseguí me encantó aquí les voy a enseñar miren conseguí este y estos eran este era de 1.99 encontré los venaditos este era de 2.49 las casitas que uno las puede poner a la parte de atrás esto es de 2.49 y recuerden quitarle el 66% entonces aquí conseguí las caritas de santa y eso esto me gustó mucho aquí está y son como supieran unos gels de santa claus como ya no tanta cosa en craft ya yo tengo la visualización en mi mente de lo que yo voy a hacer yo les estoy dando la idea de si ustedes pueden conseguir algo así esto también es para las mini cajitas y un arbolito de navidad y esto me estuvo curioso estos son unas canecas que hacía años que yo no las veía y las vi y dije ay dios mío eran de 5.99 menos el 66% hay que aprovechar cuando le ponen el por ciento mi gente nunca compren nada nada en Hobby Lobby si no usan el cupón o cuando ya ellos en Seasonal que cuando empiezan a bajar las cosas le tiran el 66 el 50 y así sucesivamente miren que cosa más chula me acuerdo yo cuando jugaba esto dirán ay bueno pero que tú usas eso nada no sé yo creo que la voy a poner en mi jardín para solamente recordar aquellos tiempos entonces conseguí este perrito que se lo voy a dar a Sugar que es ella misma miren que cosa más linda y me recordó y ella Dios mío me recordó era de 9.99 menos el 66% no le encuentro los ojitos como ella que se le se le esconden los ojitos cuando tiene mucho pelo Dios mío yo le doy los juguetes pero después se los tengo que esconder porque ella se vuelve loca loca con los juguetes también conseguí estas cajitas que sirven para todo el año definitivamente para todo el año ustedes traten de ver más allá de lo que ustedes lo pueden usar nunca digan ah pero son más que para Christmas no miren esto se usa en cualquier momento en cualquier regalito yo le compré muchas a mi hija porque ella está haciendo unos chocolates que son tan bellos y tan bellos y tan ricos y tan ricos y lo que tiene que hacer es ponerlos en estas cajitas y venderlos le pregunté a ver si quería venir a dar la clase para que ustedes sepan cómo se hacen eso le llaman chocolate bombs y la verdad que son divinos miren esto se puede usar para todo el año y esta se puede usar para todo el año y estas eran de 5.99 menos el 66% y trae 4 cajitas así que divino con esto tengo planes también ya verán conseguí esto y esto en realidad fue como esto yo creo que yo lo conseguí un 90% estaba fuera de season así que de 6.99 imagínense no pagué nada y estaban estas estrellitas que yo dije pero me llaman la atención pero yo no sé que yo voy a hacer con ellas pero encontré lo que voy a hacer con ellas y se lo voy a enseñar conseguí estas y estas también fueron el 66% de 6.99 y el 76% de 9.99 ya ustedes verán lo que yo les voy a hacer esto es una de las cosas que más interesante yo conseguí porque ustedes saben que a mí me gusta hacer cojines y cositas para la casa y conseguí estos placemats pero ya ustedes verán lo que yo voy a hacer con esto esto me salió el 66% de 7.99 y a pesar de hacer cojines yo le tengo otra cosita en mente que les voy a hacer para que ustedes vean lo mucho que uno puede hacer usando este tipo de cositas que uno consigue en especial espero de todo corazón que les haya gustado este haul que les hice de estas compras de diferentes tiendas espero que empiecen a coger ideas y saben que prontito vengo yo con el craft una de las cosas que más me encanta que más le digo mis amores recuérdense de suscribirse esta familia está creciendo a pasos gigantescos estoy súper emocionada y prontito no sé si para este vídeo ya les tengo un P.O. Box que es para que ustedes me puedan escribir y también esto voy a hacer unos cuantos estos regalos hacia ustedes y si ustedes me mandan una tarjetita cuando ya empiece el tiempo de hacer esto que va a ser bien prontito entonces ustedes me mandan una tarjetita al P.O. Box y compiten por ese regalo que voy a estar haciendo ya tengo por lo menos dos que quiero regalar que los he estado acumulando durante todos estos que yo tengo porque yo no lo uso todo entonces quiero pasárselos a ustedes como regalo está pendiente en la partecita de abajo donde se ponen los comentarios hasta mi nuevo P.O. Box para ustedes estoy súper emocionada de saber de ustedes porque es mejor que el Facebook es esto mucho mucho más privado mil gracias por estar aquí conmigo aquí se los dejo y estén pendiente porque vienen muchas cosas nuevas muchos besitos muchos abrazos que Dios me los bendiga mi querida familia bye bye